Música Tengo mi ropa, amor, corazón, yo les voy a hablar y no has podido hacer por ti Si las estrellas del cielo pudieran hablar de ella, como yo que te amo yo Música Si tú me dieras un beso, sería alguien correspondido por mis caricias de amor Música Es flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, lo has nacido para mí Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz Música Música Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz Y así seré más feliz Música Música